Música Cerca de las 3 y 30 de la tarde desde la plazoleta Julio Hidalgo partió la cicleada de campaña del Movimiento País Música La marea verde como se denominó el evento recorrió varias calles céntricas de la ciudad como la Sucre, Colón y Bolívar lo que generó malestar en la ciudadanía por el bloqueo momentáneo de las arterias en un día laborable Marcelo, amigo, lo que está conmigo Ya en la plaza de San Sebastián los participantes, entre ellos personas con discapacidad y los candidatos cumplieron una rutina de bailoterapia a la espera del invitado especial el ministro José Francisco Ceballos quien arribó acompañado del aspirante a la alcaldía Marcelo Torres ¿Apollando también la campaña electoral? Sí, ya veo que son las 5, hasta las 5 tenemos la obligación pero siempre contento de poder compartir con nuestros compañeros el bloque, poder tener ese fortalecimiento como equipo para ser más ágiles, eficientes, eficaces para llevar todas las políticas públicas del gobierno nacional a los territorios Marcelo, con respas ¿Quién dice el ministro? Sus palabras Con imágenes de Jorge Cuadrado para Mundo Visión Claudia Román Galindo